El mismo programa considera qué usar y qué no, dependiendo del tipo de trabajo. Hay veces que CPU lo vas a ver como al 100% y aquí menos y viceversa. Mi comunidad, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a Jack Studio Team. Yo soy Franz y el día de hoy vamos a ver cómo editar el recorrido virtual, cómo juntar todas las escenas de Enscape y editarlas en Premiere Pro para que puedan presentarlo con sus clientes, con sus proyectos escolares o para quien ustedes quieran. Comencemos. Vamos a abrir Premiere Pro. Yo voy a trabajar con la versión 2021. No importa si hayan versiones más actuales o incluso versiones 2020, lo que vamos a hacer es muy similar en prácticamente casi todas las versiones de Premiere Pro de los últimos cuatro años. Vamos a darle en Nuevo Proyecto por si eres realmente nuevo en Premiere Pro. Escriban aquí el nombre. Vamos a ponerle recorrido, casa, escape, Jack Studio Team. Aquí vamos a dejarlo en GPU para que trabajemos con tarjeta de video. Hagamos un pre-render en tiempo real con tarjeta de video. Espero su tarjeta de video sea potente. Pero también si tuvieran un procesador demasiado potente, también podría ser mejor opción para algunos este de aquí. Este de aquí abajo es para trabajar solamente con procesador. Este de aquí arriba trabaja con tarjeta de video. Y obviamente con cierto apoyo del procesador, pero usa demasiado tarjeta de video. Esto lo vamos a dejar como está. Este lo dejamos en HDB. Y aquí elijan dónde quieren guardar sus proyectos. Vale. Si ya tienen elegido una carpeta. Pues no pasa nada. Lo dejan así como está. Vamos a darle en Aceptar. Por defecto puede que le salga así la interfaz. A algunos les han movido las ventanas. Tú puedes mover las ventanas a donde tú quieras. Vale. En este caso, por ejemplo, esta de aquí. Yo la puedo mover aquí. Vale. Este vamos a irnos a Efectos. Que se quede activada esta ventana en modo Efectos. Le dan clic a hacer aquí. Aquí es donde vamos a pasar todos nuestros archivos. Los pueden abrir desde aquí. Archivo. Le dan en Importar. O simplemente, a mí se me hace más rápido. Si ya tienes abierto esto. Selecciona todos. Y arrastralos. Los puedes arrastrar aquí. Y después de tenerlos aquí. Puedes empezar a arrastrar los que necesites aquí abajo. Aquí una vez que arrastras un archivo. Sea de música, una foto, un video. Se crea una línea de tiempo. Y se crean sus propios canales. Aquí arriba es el área de trabajo. Yo trabajo con dos a tres monitores normalmente. Pero esto lo estoy haciendo para ustedes como tutorial. Si trabajan con dos monitores. Den clic sostenido aquí. Y lo arrastran fuera. Y ya lo pueden tener libre esto. Y este lo pueden tener abierto gigante. Del tamaño que quieran de su otro monitor. Y trabajan de manera más cómoda. Y ya lo arrastran. Yo lo tengo en otro monitor. Pero aquí yo lo estoy regresando. Den clic sostenido. Péguenlo aquí. Miren. Te detectan los bordes en morado. Donde quieren que lo pongan. Y lo regresamos. Y de todos modos aquí mismo podemos escalar. Y lo que ustedes quieran. Lo estoy haciendo con fines pedagógicos para ustedes. Otro modo es el... Si no quieres también... Aparte de cargarlos aquí. Los puedes cargar automáticamente aquí mis hermanos. Mira. Voy a darle control Z. Esto funciona con control Z también. Igual que prácticamente cualquier programa. Y automáticamente... Cuando tú aquí pones un archivo. Automáticamente detecta si está a 60 cuadros. La resolución si está a 1080p, a 720p, a 4k. ¿Y cómo lo sabes? Porque aunque aquí tienes un área de trabajo que tú preconfiguramos. Que trabaje en hb o 1080p. Tú te vas a ir a archivo. Exportar. Medios. Y aquí te va a decir... Después de configurar... H.264 es el formato que nos interesa para exportar. Te dicen que resolución está tu archivo original. Vean. 4k. 60 FPS. Tú lo puedes alterar quitando estas palomitas. Pero no queremos hacer eso. Vamos a cerrar aquí. Y bueno. Control Z. Listo. Todos los que... Esos archivos como dije los puedes arrastrar aquí. O directo aquí la línea del tiempo. Si realmente pertenece en todos al mismo proyecto. Y ya. Y al mismo tiempo lo que arrastras aquí se ordena de este lado. Aquí tú puedes... Si tienes muchas cosas como muchas canciones. Muchas imágenes. Puedes organizar por carpeta. Seleccionan todos. Y le das clic aquí. Y creas una carpeta de eso. Pero no lo vamos a hacer ahorita. Nada estoy dando las opciones. Cómo nos movemos. Clic. 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 Tenemos aquí esta barra de aquí. Para hacer como zoom. Dentro de nuestra línea del tiempo. Igual aquí tenemos barritas para abrir. Expander. Pero todo se controla también con el mismo mouse. Tanto podemos dar scroll. Para avanzar. Si presionas alt y scroll. Solo rotamos. Y hacemos el zoom. Si tú haces lo mismo pero sobre el borde de este lado. Ya no dentro de la línea del tiempo. Sino aquí. Vean. Hacemos lo que pasaba con estos. Igual en las pistas de audio. Vale. Como dato. Y ya te mueves. Y ya. Aquí también puedes hacerlo. Clic. Sostenido. Y avanzas. Barra espaciadora. Reproducimos. Obviamente dependiendo del peso del archivo. Y las capacidades de tu computadora. A veces se siente como que se traba un poquito. Pero no pasa nada. Es normal. Ya en el render final todo sale bien. Esto es un pre-render solamente mis hermanos. Y. Con enter. Pre-renderizas todo el proyecto. Esto se usa más. Cuando trabajas con procesador. Que con tarjeta de video. Pero hay veces que se suele saturar mucho. Y aquí vas a ver. En vez de línea amarilla. Línea roja. Cuando se convierte en línea roja. Tienes que pre-renderizarlo. Con enter. Vale. Vamos a empezar. Esto es básico. Nada más. Si ustedes necesitaban nada más un editor de video. Para unir todas sus pistas. Aquí están. Las puedes dar clic sostenido. Y las cambias de lugar. A donde tú quieras. Dices. ¿Con qué quiero comenzar? Quiero comenzar con fachada. Pues a lo mejor comenzamos con esta vista de aquí. Y luego podemos poner esta de acá. O viceversa. Las mueves con clic sostenido. Estos vacíos. Para que no se tengan que juntar. Así manual. Tú puedes darle. Clic derecho al vacío. Y darle en eliminar rizo. Vale. Para que se pegue todo. Y así ve ordenando. Cómo los quieres poner cada uno de esos. Después de que ordenes. Vamos a empezar a ver efectillos. Vale. Por si quieres agregar algunos efectos. Muy bien. Ya ordené. De exterior a interior. Y cerramos. Repitiendo una de las tomas. Esta. Estoy trabajando con esta misma toma. Pero voy a hacer algo distinto. Clic derecho. Cuando le das clic derecho. A todo. Abre estas propiedades. Vale. Voy a irme aquí. Velocidad de duración. Y voy a darle. Menos 100. Para que se haga la inversa. Y no parezca que. Realmente repetí la toma. También. Aquí tenemos muchos efectos. Por ejemplo. Aquí. Voy a darle. Disolución. Escriba disolución. No tienen que terminar de escribir. Muchas veces. La palabra. Con que escriban un poco. El programa te va. Medio. Ayudando. A descubrir. Qué es lo que querías buscar. Por si a veces. No te acuerdas completamente. De cómo se llama el efecto. Pero te sabes. Un poquito. La palabra. Solo escribe un poco. Y te va a ayudar. Todo lo de aquí. Es clic sostenido. Y arrastramos. Y soltamos a los bordes. Hay efectos. Tanto para. Video. O imágenes. Y hay efectos para audio. Hay algunos. Que te puedes aprender. Los comandos. Por ejemplo. Ese que escribí. Es control D. Si escribo aquí. Selecciono aquí. Y control D. Se activa el efecto al final. Si elijo dos al mismo tiempo. Y pongo. O tres. Control D. Se pone el efecto. Entre esos varios. Pero bueno. Nada más. Como detalle. También tenemos detalles. Como pasar a negro. Este. Que lo puedo poner aquí. Por ejemplo. Y se hace ese efecto. Que igual. Lo podemos seleccionar. Movemos tanto aquí. Y. Esto. Lo alargamos. Para que sea mejor el efecto. Vean. Ahí está la transición. Se ve bonito. Que igual. Tú puedes jugar. Seleccionas esto. Y se abren sus propiedades aquí. En control de efectos. O sea. Por si tú estás acá. Vete a control de efectos. Y también tenemos el tema de. Opacidad. Y también puedes jugar con opacidad. Lo mismo. Pero aquí tenemos muchos efectos rápidos. Tenemos efectos. Simplemente. Que yo casi no uso. Pero aquí están. Para que tú los uses. Nos vamos aquí. Efectos de video. Por ejemplo. Estilizar. Hay como transiciones. Vean. No sé. Elijo aquí. Y pongo barrido. Así es como les dije. Que cuando se ve negro. Que en rojo. Tú tienes que pre-renderizar. Aquí están las transiciones de video. Que buscaba. Ok. Miren. Deslizar. Lo pongo aquí. Y vean. Trae esos efectos. Y ya son plantillas. Que a lo mejor a alguien le gustan. A alguien no le gustan. Yo casi no uso eso. Pero hay gente que sí los usa. Etcétera. Los efectos de video. Ya son para poner cosas. Especiales. Ya para jugar con las. Con los tonos. Con los efectos. Ciertos montajes. Brillos. Destellos. Así cosas más importantes. Que normalmente se usan más para edición de. Para cortometrajes. Y ese tipo de cosas. Casi no lo van a tener que usar ustedes. Lo que sí puede servir. Son los filtros. Aquí miren. Ajustes pre-establecidos. Aquí sí tenemos filtros. Vean. Clic sostenido. Y lo montamos ahí. Y una vez que lo montan. Aquí tenemos este. De aquí que se crea. Vean. Si yo apago aquí el efecto. Ya no lo ven. Y aún así. Tú tienes para ver todo. Aquí miren. En creativo. El filtro principal. Lo podemos bajar. Un 40%. Película descolorida. Podemos ver un 25%. Tenemos aquí también las. Podemos mover los tonos. Las tonalidades. Vale. Y aquí pueden dar clic. Original. El nuevo. También tenemos. Corrección básica. Y podemos mover el contraste. Ok. Vamos a poner un 20%. Por ejemplo. 10. Negros. Menos 10. Esos pequeños detallitos. Y ya después. Nos. Lo ampliamos. Y ya pueden ver ustedes aquí. Miren. Apagamos. Y ven si les gustan. O no les gustan. Esos efectos. Para hacerlo. Un poco más. Más cinemático. Esto. Puedes darle clic. Directo al efecto. Clic. Control C. Y si te gustó. Aquí le das. Control V. Y si no te gusta el efecto. De todos modos. Puedes volver a reeditar aquí. Ok. Esa corrección básica. Creativo. Puedes decirte un 20. Posiblemente eliminar. Y de todos modos. Tú puedes editar por tu cuenta. Le das clic aquí a color. Y tú editas por tu cuenta. Muchas cosas. Vale. Desde los tonos. Vean. Ahí puedes hacer varios juegos. El tema también de. Ajustes. También puedes irte a curvas. Todo como si fuera un Photoshop. Pero para video. Corrección básica. Está en los tonos. Fríos. Puedes ir jugando ahí. Contraste. A lo mejor muy poquito. Sombras. Ahí aclaramos un poco. Vale. Cierro. Corrección básica. Pocas cosas. Y ya te regresas a edición. Y ya ves lo que hiciste. A lo mejor en este sí se veía bien. Perdón. A lo mejor en este sí se ve bien lo que hicimos. Pero en el otro no se veía bien. Y así. Vas viendo si te gustó alguno. Control C. Y se ven bien las tonalidades. Igual este. Me gustó este último que hicimos. Se lo puedo pegar a todos. Vean. Que bonito se ve. La imagen. Perfecto. Otro detalle más que me gusta a mí. Darle un toque más cinematográfico. Es mandar efecto como. Tipo. White screen. Como de cine. Aquí escribo recortar. Hay dos mozones aquí. Pasamos aquí. Y ponemos arriba. De 10 a 15%. Háganlo. Arriba y abajo. Y creamos estas franjas. Que se ven muy bonitas. Realmente. Voy a subir este de este lado. Y voy a darle control D. Igual voy a intercalar alguno. Para que tengan ese mismo efecto. Y ya a este. Ya no. Solo para pasar de exteriores a interiores. Jueguen como les gustan. Trabajar los efectos. Muchas veces. Es realmente creatividad. Ahorita todos modos son ediciones sencillas. Y ahora lo que deben hacer es. Elijan. Música. Elijan una música que les guste. Voy a guardar. Muy bien. Mira aquí tengo varias pistas. Lo que voy a hacer es lo mismo que con estos de aquí. Arrastras y sueltas. Arrastro. Pero cuando es música. Es en los canales de abajo. Los de música. Perfecto. Y empiezas a cortar. ¿Cómo cortamos? Con la tecla C. O aquí están estas herramientas. Vean. Esta es una navajita. Tipo Gillette. Y miren. Yo corto aquí. Y ya. Pero al mismo tiempo. Lo selecciono y lo puedo regresar a la normalidad. También puedo hacer esto. Pero pueden hacer varios cortes. De todos modos. También así como pueden cortar estas más tomas. De los videos. De las pistas que ya estén hechas. Y empecen a volar su creatividad. Corto ahí este. Estoy utilizando una música como ambiental. Ahí me gusta. Y voy a alargar hasta acá. Al final. Vean. Cómo va a sonar que se está cortando seco. Bueno. Depende del tipo de pista. Vean. Para eso vamos a usar un efecto aquí. Que se llama fundido. Exponencial. Este clic sostenido. Y lo ponemos en el borde de la pista. Para que. Se calle de manera gradual. Perfecto. Y ya. Después de poner. Pistas. O efectos de sonido. De lo que ustedes quieran. Según la toma. Después de eso. Pueden poner algún logo. Pueden poner ya mi logo. De mi marca aquí. De la misma manera. Vamos a arrastrar el logo. Vale. Aquí lo pongo. Vamos a arrastrarlo. A todo el borde. Que dura todo el recorrido. Doble clic. Y lo hacemos. Miniatura. Perfecto. Después de eso. Vamos a darle a transparencia. Aquí la opacidad. Ok. 50%. Y. Un extra. De mi otro canal. De YouTube. Vamos a poner. Esto de aquí. Vale. Terminamos. Y. Seguimos con este. Bueno. Igual lo voy a separar poquito. Hay veces. Que puede que ustedes. No se les. Empalmen. Las piezas. Las imágenes. Videos. Que no choquen aquí. Si ven cuando ustedes se pegan. Sienten como que. Automáticamente se tocan. Se pueden seguir. No. Pero. Eso es porque. Tienen activo este imán. Si ustedes lo quitan. Ya no hay ese tope. Ojo con eso. Ahí ves que porque. Mover rápido el cursor. Dan clic donde no. O a veces. Tocan alguna tecla del teclado. Algún comando rápido. Y lo. Y si notan que ya no están juntando. Es porque. Se quitó este imán. Nada más como dato. Perfecto. Y. Este de aquí. Voy a hacerlo un poco más largo. Y. Voy a. Aquí. Agregar. Movimiento. Escala. Y. Aumentamos a. Dos veinte. Perfecto. Y así ya crece automáticamente. Con mi video. Listo. Muevo el fotograma. Y ya. Tendríamos todo. Nada más es irnos a. Bueno. Guardamos. Archivo. Exportar. Medios. Aquí. Si tienen. AVI. Por defecto. Cámbienlo. A H. 264. H. 264. Es el formato. De los mejores formatos. Que existen. Te lo va a convertir en. M. P4. Pero. En H. 264. Es el formato. Que hace que pierdas. La menor cantidad. De calidad posible. Te lo va a respetar. Lo más que se pueda. Siempre que hitas algo. Sí o sí. Se altera el original. ¿No? Pero H.264 es de los mejores formatos para no perder casi nada de calidad Aquí revisas tus proporciones 4K, 60 fotogramas Aquí presionas procesar a la máxima profundidad Aquí usar calidad de procedimiento máximo Y este, velocidad de destino El que está por defecto es muy bajo Súbanlo a un 16, 19 Este nos sirve para cuando lo suban a sus redes sociales No pierda casi nada de calidad Frente a, obviamente, del original a subirlo Porque cuando lo rendericen se va a ver bien Pero cuando lo suben a YouTube, por ejemplo, a Facebook Hay veces que se dicen Ay, ¿por qué se ve como ligeramente ahí como con píxeles? O con más ruido de lo que se veía original en su propia computadora El archivo nato Es por este tema, ¿vale? Eso sí, se exagera Entre más le suban, mejor calidad Pero entre más le suben, el peso sube de manera abismal Teniendo esto Aquí elijan el nombre que quieran ¿Vale? Y denle en guardar, ¿ok? Después de eso le dan en exportar Y en ese momento va a utilizar tanto procesador como tarjeta de video Para renderizar Vean, estamos usando 38% de tarjeta de video 14% de CPU El mismo programa considera que usar y que no Dependiendo del tipo de trabajo Hay veces que CPU lo vas a ver como al 100% Y aquí menos Y viceversa ¿Correcto? Y pues bueno, mis hermanos Así queda el resultado Espero les haya gustado Realmente me he divertido con este proyectito Me gusta Ahí está en el Patreon El modelo completo Ustedes pueden alterarlo Pueden agregarle más habitaciones Pueden hacer lo que quieran con él Y pues les agradezco muchísimo Realmente todos los donativos De todos los que pueden apoyarme por ahí Solamente cuesta 1.4 dólares Y ayudan muchísimo a seguir manteniendo aquí el canal para ustedes Ya saben, siempre resolviendo dudas Y trayendo los tutoriales más actualizados para ustedes Yo me despido Yo soy Franz Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Y bye, bye, bye Yuéble Network Pero yo... Y hago chakra YLAN Después de un plan Cecho YLAN 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.